El brutal asesinato de dos hermanas en la colonia Lucio Cabañas, al interior de su domicilio, fue condenado por el Instituto Estatal de la Mujer. Y es que las dos féminas, de 61 y 68 años de edad respectivamente, fueron asesinadas a sangre fría con un arma blanca. Desde el Instituto estamos consternadas, igual que la sociedad en lo general, y el gobierno del Estado también, la manera en que fueron muertas estas dos mujeres el día de ayer. Y finalmente nos consterna a todos y a todas este tema que fue verdaderamente inaceptable. Desde el Instituto sancionamos y pedimos a las autoridades que sigan buscando y encontrando a él o los culpables de este homicidio. Laura Elena Estrada, directora del Instituto Estatal de la Mujer, aseguró que por las características del crimen de las dos mujeres de nombre María del Pilar y Estela, ambas de apellido Blanco Sura, existen tintes de que se cataloguen como feminicidios. Desconozco exactamente el tema, o sea, las mismas notas que ustedes saben, esto sucedió el día de ayer, por la noche, y finalmente pudiera tener características de feminicidio, ¿por qué no? Lo curioso es que fue dentro de su casa. Durango está señalado en la alerta de género por la violencia en el hogar, la violencia familiar, y esto finalmente sucede entre cuatro paredes, y es por eso que nos consterna a la par que nos ocupa a las autoridades. Finalizó comentando que si alguien puede aportar a la investigación para que se dé con el paradero de él o los responsables, denuncie. Por supuesto, aquí la ciudadanía tiene un papel muy importante, porque si sucedió dentro de su hogar, y habría vecinos, habría enfrente, o sea, al lado, habría gente que se dio cuenta que exhortamos de veras que se acerquen y anónimamente presenten datos para poder localizar a estas personas.